Nos vamos de inmediato en vivo y directo hasta la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y Paz, donde a esta hora el titular de esta cartera ofrece una rueda de prensa. Verónica Chacón, nos amplía adelante. Sí, así es Fabiana. A esta hora, justamente como tú lo indicas, desde acá del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se realizará esta rueda de prensa justamente para conocer el tema del terrorismo. Va a presidir, por supuesto, la rueda de prensa el ministro Miguel Rodríguez Torres, a quien dejamos la palabra. Bueno, muy buenos días a las venezolanas y los venezolanos. Hoy lunes, pues, queremos iniciar la semana dando la información a nuestros compatriotas en el marco, pues, de esta celebración de esta Semana de la Paz, que se inició el día de ayer, donde nuestro presidente hizo importantes anuncios en la Avenida Bolívar. Hicimos un gran despliegue a nivel nacional de deporte, de cultura, de actividades para fomentar la paz y la convivencia en el territorio nacional. Bueno, entonces queremos empezar esta semana informándole a los venezolanos en esta secuencia de videos de cómo la derecha, la oposición venezolana, mientras nosotros estamos permanentemente trabajando en la construcción de la paz en Venezuela, hay sectores que están permanentemente conspirando contra ella. Nosotros hemos querido pasar hoy el video con mucha crudeza, con mucho detalle, sobre todo para llamar a la reflexión de todas las venezolanas y los venezolanos que nos están viendo, para llamar a la reflexión a las madres, de los estudiantes universitarios, de los estudiantes en los liceos, de los jóvenes, llamar a la reflexión a la sociedad como un todo, a las madres en particular, porque las madres son sin duda alguna la fuerza moral del hogar venezolano. Y la reflexión se trata porque en ese video vemos a un caballero que trabajando en función de fuerzas del mal, fuerzas del terrorismo, de la violencia nacional e internacional, pretendía llevar a Venezuela a una situación de caos, cometiendo homicidios selectivos, acciones terroristas con explosivos, hacer una cantidad de actividades que sin duda alguna enlutarían y entristecerían a toda nuestra sociedad. Entonces nuestro llamado a la reflexión, una vez que vean esto, es a que nosotros tenemos que, ante estos embates de la violencia y del terrorismo, de la oposición, de la derecha venezolana, tenemos que aferrarnos a nuestros valores, a nuestros valores históricos, a nuestros valores de sociedad, a nuestros valores humanistas, a nuestros valores cristianos, para darle, sin duda alguna, una respuesta contundente de toda la sociedad venezolana a personas como este caballero Lorenz Salé, que pretendía desde Colombia organizar células para iniciar operaciones de terrorismo, homicidios selectivos en el territorio nacional. Yo voy a pasarles el video, me van a perdonar las venezolanas y los venezolanos la crudeza del video, de las palabras de este caballero, y después le haré algunos tips y algunas reflexiones, porque otra cosa que pasa aquí es, que en las palabras de este joven, queda certificada, absolutamente, las verdades que el gobierno revolucionario vino diciéndole a los venezolanos, desde principios del año, cuando se iniciaron las operaciones de Guarimba en Venezuela, cuando hicieron actividades terroristas en Venezuela, todo lo que este caballero dice, certifica que todo lo que dijimos desde San Cristóbal, todo lo que dijimos desde los campamentos que se desmantelaron, es absolutamente cierto. Ya no creo que exista después de esto una voz en Venezuela, que pueda contrariar las informaciones que en su momento, le dimos nosotros a los venezolanos. Entonces vamos a ver el video, y posteriormente hacemos los comentarios respectivos. ¿Te acuerdas que yo a principios de año andaba en Costa Rica con el pedo de la Celaca, de la cumbre de la Celaca en La Habana y que... ¿Por qué? Porque en planera, marico, yo les dije, hay que primero neutralizar a los colectivos, antes de mandar a la gente a la calle. Entonces, ¿qué sucede? Yo les dije, hay que darnos primero duro contra los colectivos, sacamos a la gente a la calle. Pero, aceleran en la vaina. En Venezuela no se montan bien, la gente no le parábola a los temas de la Celaca. El 12 de febrero, se reviente ese pedo que nosotros no pensábamos, que iban a matar gente, marico. O sea, que no íbamos a imaginar que iban a matar tanta gente. Y arranca ese pedo, huevo. Entonces, ¿qué sucede? Política, cuando falta conducción política, falta conducción política, o sea, el juego se trancó, el juego se paró. Pero no sé, nosotros, nosotros, nos estancamos cuando se monta la mesa de diálogo. O sea, porque la mesa internacional iba bien. Yo puedo no ser entregar entre la monta, sino por ahí. Si te van a meter preso, es porque te marico, te mueren a coñazo, marico. No te entregas, marico. O sea, es marico, huevo. Adoptar tema de comunicación. El movimiento estudiantil está marico es coñetadísimo, huevo. Es coñetadísimo porque es verdad, también había droga, también había malandreo, también había desenfoque por completo, falta de cultura, falta de preparación. Eso es verdad, huevo. Eso es verdad. Eso es verdad. Ahorita, nosotros, tres meses, vamos a dedicar, primer eje, comunicación, mensaje y propaganda, la comunicación segura y efectiva entre nosotros. Dos, un mensaje por las reuniones que tenemos con militares y con tropas. Nosotros tenemos que configurar un mensaje a los militares. Y la propaganda, panfleto, entonces, estamos consiguiendo resma de papel, huevo. Resma de papel y yo le pido ayuda. Yo le digo, préstenme las máquinas y préstenmelo y yo pido que me den el tinta, que me den el papel y saco panfletos. Panfletos con mensajes claves, mensajes populares, ¿verdad? Entonces, ese es el primer eje. El segundo eje es formación, capacitación, entrenamiento, entrenamiento militar, seguridad, información, eso es lo que yo quiero que tú nos ayude. Eso es un bloque de formación a grupos de a diez en zonas específicas del país. ¿De quién pueblo es de Venezuela? En Venezuela, claro. De Venezuela, pero lo que pasa es que los movilizamos y los preparamos. Marico, les investigamos todo, Marico, en comunicaciones. Ahorita, la más importante, mira, después de este feo, ahorita, nada más podemos hacer que nosotros estamos alineados a tres cosas. Porque el tercer eje es el segundo eje y el tercer eje que es el trabajo social para la organización popular. Esos estamos y los equipos nos metemos en las zonas populares recogiendo datos, enseñándole varias cosas. Por eso, entre ellos, está dedicado a eso. ¿Me entiendes? Porque igual no hay... O sea, yo no voy a gobernar ahorita, Marico. ¿Me entiendes? Ni nosotros, Marico. alguien va a gobernar. Alguien tiene una poca crisis del coño y su madre. Lo que tenemos es que organizar las bases, porque lo más derecho, Marico, es que muchos de los chamos que están cayendo ese coñazo. Naturalmente, Marico, y el movimiento del movimiento joven, naturalmente esos chamos que van a llegar al poder. Eso no. Entonces, al menos el que gane aquí en Colombia, se lo haga. Que yo te digo, cambia la banda. Hermano, porque así ya, de aquí a allá. Nosotros tenemos la entrevista. Nosotros tenemos la entrevista. No, Marico, también estamos armados. Coño, Marico, lo que pasa es que yo quiero que hablamos con... que hablaren personas, porque por más que sea, hay varias posiciones. Hay que tomar. O sea, se han frenado vainas. Se han frenado vainas porque yo sé que si la hacemos, esto se pone muy feo. Y el feo, si uno supiera que hay una dirigencia, coño, seria, más o menos organizada, Marico, en 48 horas nos bajamos 20 muñecos que... Pero, Marico, pero ajá, nos los bajamos a esos 20 muñecos para qué ahorita, Marico, con estos mamagüedos desorganizados, Marico, para uno quedar pues todo escondido como terrorista, no. Eso es lo que nosotros nos frena, si hay algo, si algo hay aquí, que esa fusil nos cuesta 1.200 dólares, un R-15. Pero, sí, pero un R-15 nos da una pistola de línea. Un R-15 como un sitio. Las granadas nos salen como en 80 mil pesos que le podemos presentar al plan militar. Tenemos cancha, tenemos campamento de entrenamiento, tenemos instructoras, hermanos, que no son niños, Marico, son tipos que vienen de caerse a plomo, con la grilla nación. Los mejores de fuerza especial los tenemos que no nos cobra, Marico. Pero, ¿qué pasa? Un chaleco antibalas nos cuesta 700 mil pesos. Es decir, 350 dólares. Una pistola, las 9 milímetros, nos sale más o menos en 500 dólares. Un fusil, 1.200, 1.300 dólares. ¿Entiendes? Una repernada, unos 80 mil pesos. Nosotros tenemos todo, o sea, lo que necesitamos es uno. Y no necesitamos, con pareces mentiras que necesitamos 100, 200, ¿cierto? Y nosotros tenemos un tipo de carista, chaleón, lo que necesitamos mínimo es quico. Pero esto yo no lo hablo con quien sea, porque es marico. Y eso es un peo que tengo, por eso el peo es un peo de recho, y aquí todo el mundo se anda entregando a todo el mundo. ¿Por qué tú crees que yo no pienso para hablar de estas marinas, con 30 mil dólares? ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos muchos fusiles. No necesitamos los fusiles para ser presentitos, un fusil lo reproducimos por 20, porque nosotros necesitamos conteras. Yo no decía que era 10, 15, ¿verdad? Y 39. Pero no. Yo tengo eso, lo que me dio detallado, pero es que eso, es delicado. Con la gente en las fronteras tenemos un play para operar. Es honorado. Lo más peligroso, que eran las mafias, hueón, está al lado. Los muñecos que hay que neutralizar están identificados. A los que hay que asustarlos están identificados. ¿Entiendes? Pero, marico, hueón, nosotros nos metemos en las fronteras, hueón, ¿entiendes? Donde para poder ir a neutralización coletiva tenemos que llegar a la mano limpia, marico, y matar a la coñazo frente a la mamá, hueón, ¿entiendes? Y después hay que ir adelante que nos cojan, hueón, ¿entiendes? Entonces, pero bueno, tenemos todo, lo que nos tenemos los instructores, los cambios, las rutas, los mapas y el trabajo de inteligencia. Sí, pero por eso es que yo te decía que ayudamos con comunicación, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos unos buenos celulares, unos buenos computadores, unas cámaras y el armamento. Tenemos los chamos, tenemos chamos colombianos y venezolanos. Entonces, estoy trabajando, ahorita, el grupo de ellos que son 20, 20 chamos, dos grupos de 10, nosotros necesitamos más y 20 es mucho más, no necesitamos más gente, porque son cosas puntuales, pa, 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 pa. Aquí no se necesita más gente, hermano. Que quemen cauchas, que tienen piedras, que quemen, jodan, y cuando demás, nosotros somos un grupo, dos, grupo A, grupo B. Y empieza pa, 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 pa. Y ya, marico, son 20 maricas, weón, que quieren neutralizar, weón. Y ya, después no hay más nada, marico, ya de ahí para adelante los barrios salen, weón. Coño, en Táchira están unos cuantos. Es que, hermano, mira, en Táchira le han bajado unos cuantos. Y aquí en Caracas, ahí en Caracas también hay unos cuantos. Pero cuantos. Lo que pasa es que esto, en Caracas, en Caracas, con 5 que neutralicen. Lo que pasa es que todo se tiene que hacer en 48 horas. Nosotros no podemos pretender que vamos a limpiar una zona, weón, y a la otra semana vamos a matar cuca para, no, hermano, eso es un 48 horas, relajado, pa, 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 antes que empiezan a aparecer por ahí. ¿Me entiendes? Lo echamos a tener una zona. ¿Qué pasa? Si cambia aquí el gobierno es otro tema. Bueno, fíjense, las venezolanos y los venezolanos, como les decía al principio, las palabras de este caballero han venido cada día certificando y aseverando con mucha claridad lo que nosotros desde hace varios años venimos alertando en Venezuela. Todas estas operaciones empezaron a aburrir desde el año 2010 y ya ustedes ven por dónde van. Es interesante, o sea, que esto no es una cuestión coyuntural, este es un plan que se viene desarrollando contra Venezuela desde hace ya bastante tiempo que implica no solamente las movilizaciones de calle, las protestas insurreccionales, sino los actos terroristas en los que se incluye la eliminación selectiva. En este caso él habla ya de 20 objetivos que tenía claramente identificados y son los que dice él haber tenido ya las labores de inteligencia para matarlos en un trabajo de 48 horas. Este caballero ya también tiene una información que vimos hace bastante tiempo, él se movió hacia Costa Rica y se reúne ya con Henry López y con Néstor González González, que son pues parte de esta organización y le dan líneas, ideas, asesorías a estos caballeros y lo conectan con grupos ex policías, paramilitares, para el entrenamiento, que él certifica ahí también que tienen los campos de entrenamiento, tienen los entrenadores, especialistas de fuerzas especiales, que habría que ver de qué organización o de qué institución pudiesen ser estos caballeros. También este señor certifica algo que hace mucho tiempo nosotros desde los servicios de inteligencia hemos venido alertando a los venezolanos que es la participación de Álvaro Uribe Vélez en todas estas actividades. Tanto así que él dice que si llegase a ganar las elecciones Zuluaga se le pone el camino mucho más fácil porque va a tener todo el apoyo para hacer terrorismo en Venezuela. Y ustedes saben que Zuluaga es decir Álvaro Uribe Vélez. Entonces, igualmente este caballero señala su vinculación con Leopoldo López lo que también automáticamente sabemos entonces que está vinculado a Leopoldo López, a María Corina Machado, a Diego Arrias, a Antonio Ledesma y a todo este grupo de la extrema derecha que llaman los mismos opositores que se llaman los salidistas que han procurado desde principios de año una salida inconstitucional en Venezuela y han fracasado porque se han conseguido con el muro de todo un pueblo dispuesto a defender sus instituciones y su democracia y una institucionalidad también desplegada en defensa de los valores nacionales. Igualmente, bueno, tiene 20 objetivos identificados que en los próximos videos que vamos a ver en los próximos días van a ir ustedes viendo más detalles de todo lo que este caballero va diciendo describir todo su plan terrorista al detalle o sea que ya los medios pueden publicitar esto mostrar esto a los venezolanos para la reflexión de los venezolanos y llama la atención ese acercamiento que tiene con las mafias colombianas él mismo lo dice nos lo estamos diciendo nosotros desde el gobierno él dice ya que con las mafias de la frontera tiene todo el acercamiento eso son mafias para que los venezolanos sepan son mafias ligadas al paramilitarismo recuérdense después que hubo la desmovilización en Colombia de paramilitares crecieron unas grandes organizaciones delincuenciales que ya no los llaman paramilitares aunque sean exactamente lo mismo sino que lo llaman BACRIN bandas criminales entre esas están los urabeños están los paisas están varias organizaciones que hacen vida en la frontera desde el norte de Santander con Venezuela con la que este caballero ya señala tener estrechas relaciones para sus operaciones terroristas en nuestro territorio una reflexión final es que bueno las venezolanas y los venezolanos no queremos violencia no queremos homicidios no queremos sicariato no queremos terrorismo en nuestro territorio yo creo que hoy hay que posicionar de nuevo una etiqueta dile no al terrorismo y dile sí a la paz porque eso es lo que Venezuela quiere la paz por eso estamos desde ayer celebrando el día internacional de la paz a usted señora madre que nos ve que tiene a su hijo en la universidad a su hija en el liceo a usted señor padre que ve las actitudes de este caballero que no es ningún niñito porque cualquiera para tratar de desmeritar la cosa dicen que es un muchachito eso no es ningún muchachito es un terrorista terrorista que lo han preparado Álvaro Uribe Vélez desde Colombia para lo que está haciendo reflexiones señores padres se justifica la protesta el que quiera protestar aquí hay total libertad y es constitucional la protesta y el gobierno inclusive protege y respeta el derecho a la protesta pero no dejarse manipular por organizaciones como esta de Lorenz Salé de Leopoldo López de María Corina Machado que andan por el país incitando al terrorismo a la violencia aquí en este país hay una constitución hay una ley hay unas instituciones que debemos respetar todos que rigen las normas del juego y el que quiera ser presidente el que quiera gobernar este país mídase en elecciones mídase contra la revolución y el pueblo será el que siempre tendrá la última palabra entonces muchas gracias a las venezolanas y venezolanos reflexionemos aferrémonos a nuestros valores a nuestros valores humanistas a nuestros valores de nuestra sociedad a nuestros valores cristianos para rechazar en bloque todas estas pretensiones de la extrema derecha venezolana y ojalá que los líderes de la oposición en algún momento tengan el suficiente valor para salir a hacer un rechazo frontal contra estas pretensiones de los extremistas y de los terroristas en Venezuela muchas gracias y muy buenos días bien la palabra del ministro del proyecto popular para relaciones interiores de justicia de paz Miguel Rodríguez Torres el día de hoy presentando más pruebas sobre las acciones terroristas que se han tomado en los últimos años en nuestro país y por supuesto las pruebas a todo el pueblo venezolano para que conozca los nombres y los apellidos de quienes están detrás de estas acciones que esperamos desestabilizar el gobierno nacional y bueno me dice un llamado a todo el pueblo venezolano para que se mantenga a favor de la paz y en contra del terrorismo en nuestro país esta es la información a millones de venezolanos de televisión y del sistema bolivariano de comunicación e información y con ya volvemos a ir a pasear los estudios nuevamente gracias